Bueno, entonces estamos aquí nuevamente con Kelvito Con Kelvito dijo mi mamá Pues Kelvin, mira, esas cosas se parecen a tu pelo Obviamente tiene rayitos, pero yo no tengo el pelo rosa No, pero los rayitos durados, sí, bueno Amigos, es que ya vamos a iniciar entonces con la pequeña también decoración que le voy a hacer a mi mamá Y pues solo me faltan las cortinas por eso es que yo no he empezado todavía Porque aún no ha venido Sandra y si ustedes se acuerdan la vez pasada También le hice una decoración a Tatiana allá Y allá se quedaron unas mantas que nosotros siempre usamos Y por eso es que ahorita que ella viene en camino pues para mientras pues yo va a tener que inflar esto Y inflar esto y hacer lo demás Sí, de verdad es que los dos se reventaron, no servían ya Mano, el pésimo servicio nos fuimos a comprar Nos servían, dale, Kelvín, dale, Kelvín, dale, Kelvín, dale Mira, no nos estamos haciendo esto Mira, ya lo he Allá también ya están preparando lo que es la comida Voy a ver Bueno, si quieres No, no voy a ver Dentro de un ratito, espérate Ok Entonces Pues así se empezará la decoración que le haré a mi mamá ¿Va, Kelvín? ¿Qué le voy a hacer a mi mamá? Mi mamá Ese palito es bien chiquito Pueden ver ustedes que ahí no hay nada por el momento Pero al rato sí Ya no lo infla, ya no Ya me quedó miedo igual que el otro se va a reventar Es mejor que queden un poquito aguaditos Es que el otro yo lo reventé, va Ya hay una estrella Será una estrella, un corazón ¿Y qué es esa otra cosa? El otro, a ver qué será Son dos, mira No, pero es uno solo Es uno solo Sí No, son dos Miren, es uno solo Mira, es como Ahorita lo vamos a inflar Vamos a ver Algo como con tres Es como forma de una hoja O una fruta o algo así Lo que pasa es que estos se inflan con aire Pero de ese aire, ¿cómo se llama? Aire, este, ¿cómo se llama? No se me va a ir No recuerdo cómo se llama Pero de esos que flotan Ajá Helio Helio Ajá, con helio Con aire Con aire Aire helio Así le llaman aquí Aquí así No sé cómo se llamarán otros lugares Pero es como forma de gas Ajá Para globos Gas para globos que flotan Globos flotan Y pues Así es como empezamos No el día Sino la decoración La adornación Muchos estaban criticando aquí Porque yo había dicho adornación Que la palabra estaba mal Dice, pero Pues es algo que solo estaba bromeando Igual que en Guatemala Se bromea mucho En esa forma A ustedes Y pues Sí, sé que se dice Decoración Pero Estaba bromeando Ahí no lo inflamos No nervios Ahí está Ahora inflase otro A ver qué es Vamos a inflar este otro Para ver qué es Mira aquí está Ay mi gata Hermosa Ya tiene gatito Les cuento Ya tuvo gatito la gata Ya le voy a enseñar Mis gatitos Y ahora Me encanta Vamos a poner la cara Aquí Y después Vamos a decir Para borrar Las malas imágenes Vamos a poner Un gatito Piernito Vamos a ver Vamos a ver Cómo es eso Pues eso es lo que yo quiero ver Incluido Ya se rompe Bueno Entonces Mira Ahí va 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 a remotar Sí Ya te cansaste No te vas a desambular Voy a desambular Como es que echar mucho aire Le desambula a uno Todavía le falta Ya va Ya va Ya va Ya va casi Ya va casi Mira Como forma de una pelota Ya no le inflé Mira Es como No sé Como algo Como una esfera Una pelota Pero no sé Pero es como cuadrada Pero Ahí se va Igual acá también tenemos Los números Para ponerlos así Los tres Y como también Tengo 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 flores Que se hicieron Unas florecitas Wow Que ya vas a ver Estas flores están lindas Ya vas a ver Como van a quedar Bueno Entonces Voy por allá adentro Ok Bueno Entonces Estamos Acá En vivo Estamos acá adentro Hola Ahorita Bienvenidos Hola amigos Mi mamá ya iba corriendo Ahí quienes salieron En la cámara Querida El día que doña Mayra Le tenga miedo A las cámaras No sé cuándo Ese día Se va a caer El mundo Se va a caer Se va a caer El mundo Se va a caer Por eso Hay que chupar Hay que chupar Que el mundo Se va a caer Aquí estamos amigos Picando Lo que es el apio Miren Ya casi Terminé Solo nos falta esto De ahí me voy a poner A sudar A sudar ¿Qué? El lejote y el lejote Ah ya pensé que usted iba a sudar Por el calor Lo vamos a poner a sudar Bueno ahí tenemos el aire acondicionado Ya No bueno Entonces así es como se están haciendo ya los preparativos Para la decoración Y acá para lo que es La comida ¿Qué iba a hacer? Nada que Para los preparativos de la boda De veras así va a más tarde Pero no va a estar mi mamá aquí No que van a haber otras personas aquí Haciendo comida Y un movimiento Cuando se casen mi mamá Mi mamá Pues sí Mamá no te quieres casar No ¿Y aquí usted está haciendo No Mamá No te quieres casar No No Hoy le enseño el video a mi papá Pero sí ya más o menos Ajá Este de mí Este de aquí Se está Se está cociendo lo que es El ejote Con la papa y el chile Aquí está ¿Ve? Ahí está El ejote, papa y chile Ajá Chile mamá Sí Chile dulce Ah chile dulce Ajá Chile pimiento le dicen también Chile pimiento Chile dulce Chile dulce Chile rojo Ajá Y aquí se está haciendo Para la salsa de tope Para la salsita Ajá Sí Para la salsita Bueno Entonces Ah ya dije Eso va a quedar Están haciendo los preparativos No Y todavía les falta Bastante para Terminar Pues ya lo que es La verdura Ya la picamos Toda 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 Gracias a Dios Porque eso lleva tiempo Ajá Eso es lo que lleva tiempo Por eso ayer en un video Yo creo que si no lo ha visto Va a verlo Él ya lo subió De donde estábamos picando el ejote Estábamos avanzando por el día de ayer en la tarde Avanzamos para Así pues ya hoy Ya en vez de hacer eso Hacíamos otra cosa Sí porque el ejote sí era bastante Era bastante Era bastante Ajá Y entonces pues ahora Y gracias a Dios Pues con eso pues avanzamos Ajá Así es Ahora pues Ya en vez de hacer eso Hicimos otra cosa Ya ahora ya quedó pues Ya más tiempo para hacer Otras cosas ¿Verdad ustedes? Sí porque ya Melodia dijo tanto Que hay que hacer limpieza también Hay que hacer limpieza Quiera que no Pues se desordenan las cosas De un ratito a otro Entonces hay que hacer limpieza Hay que hacer lo demás Que falta para la comida Pues ahí como pueden ver Mi mamá vuelta y vuelta Vuelta y vuelta Vuelta y vuelta Venga el detrás Te voy a sudar esto Este en un calcito Es que ya Vamos a sudar este Porque ya todo Se está cociendo Solo esto Es en este Ah mi este Ah En este Sí Sí este ya todo Se está Ya lo que es esto Ya está cocido Ya más lo menos Ahora lo que falta es El Que sudar Que sube ¿Cómo se llama? El Eso ve O sea que se cosa así A vapor pues Así es Bueno Entonces Ya les vine a mostrar Un poquito Por acá Y voy Para Bueno Para terminar Entonces Estamos Acá afuera Ya para terminar Obviamente Ya saben va Que como este color Es las vejigas Van a decir Que ese color Es la ropa De mi mamá Obviamente Pero como te digo No pero se puede hacer De diferente color Porque por ejemplo Esto tiene blanco Tiene rosado Y tiene dorado Aquí hay rosado Aquí hay rosado Te voy a decir Hay blanco y hay rosado Los blancos Y hay rosado Y hay plateado De todo color También la rosa Ay va a ver Bueno Mira si porque Las rosas son rosadas Pero rosadas Encendidas Y pues como les digo Ya solo ahorita Solo estoy esperando De que venga la Sandra Con las mantas Para colocarlas Y empezar No hay otra vez No había números De los grandes Solo estos encontramos Bueno Yo quería números De los grandes Pero no hay Entonces ponete ahí Te voy a tomar una foto Aunque sea así Porque obviamente Para que no adivinen Los años Me voy a poner al revés Que le ponen El 9-14 Para que se confunden Así 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 De pegado No porque no me voy a ver yo No pero Pero ponerlo para abajo Pues Igual Ahí se mira Ahí está Bueno Entonces Llevo 10 Con el 10 y medio Bueno Entonces aquí dejamos Este primer video Pues este es el primer video De la decoración Ustedes se van a dar cuenta Como va a quedar Después Voy a tratar de mejorarlo De hacerlo un poquito Bonito Para que se mire bonito Vamos Ahí va la gata Entonces Ahí siempre pendientes Para que vean Cómo va a quedar el video El video La decoración Porque va a estar muy bueno Va a estar buenísimo Y ahorita estamos preparando algo Porque va a ser una fiestecita Solo en familia también En familia Y pues Algunas otras personitas Que invitamos así De afuerita Y porque este año Quisimos hacerle algo A mi mamá Ya que el año pasado No se pudo Y pues Este año Si quisimos hacerle algo Entonces pues Nos vemos Al siguiente video Adiós